Desde el título de la ponencia yo creo que se ve un poquitín por dónde voy a ir, la India lo deje entre comillas porque así aparece como tal en las pinturas de castas y real o imaginaria porque finalmente el enfoque que yo estoy defendiendo es que lo que estamos viendo en esas pinturas, aunque a menudo se han trabajado como documentos antropológicos, es para mí más bien la visibilidad de determinado imaginario criollo que está cristalizando en estos años, en este siglo en particular, el XVIII, y que requiere, digamos, de determinada visibilidad. Como ustedes saben, tenemos de manera general dos formas de relacionarnos con el campo de las imágenes, una que nos ha impuesto la tradición occidental que es a menudo considerar que lo que estamos viendo es un campo mimético y que entonces ese campo llamado mimético nos transmite, digamos, una representación bastante fidedigna de algún otro campo que llamamos realidad y que entre estos dos campos la realidad como tal y el campo de la imagen no podemos generar ninguna duda, más bien empatan. Otra forma de relacionarnos con la imagen más allá de lo mimético y finalmente lo mimético no es como tal o muy poco una tradición del imaginario prehispánico, que más bien se ha caracterizado por ser un imaginario, que trabaja en el campo de la imagen, sea la cultura prehispánica que trabajamos, lo sabemos muy bien, que trabaja desde lo que enfrentamos a lo mimético y que llamamos lo simbólico. Lo simbólico puede funcionar a partir de elementos de la realidad, pero la forma como utilizamos estos elementos en el campo de la imagen tienen un significado diferente a los que pueden tener en la realidad. No estamos diciendo que sea un campo fantástico, sino solamente que la visibilidad de la imagen se acompaña finalmente de un determinado decir que a menudo se maneja en la historia desde una determinada élite política o religiosa que utiliza precisamente estas imágenes para llevarnos determinado mensaje. Ese es el enfoque que yo tengo precisamente sobre las pinturas de castas, no son documentos reales, hay muchos datos al respecto que nos indican que no son reales, sino que son más bien un campo de imagen producida por un determinado imaginario que tiene que ver con determinadas problemáticas por las cuales pasa la sociedad nuevo hispana entre el final del 17, que es cuando empezamos a ver circular algunas de estas imágenes, hasta principios del 19, que es cuando tenemos las últimas pinturas registradas como tal, y que es un género que más bien tiene un determinado auge en el siglo XVIII. Para abordar estas pinturas a mí me parece que debemos tomar en cuenta algunos elementos propios de su contexto de producción, aunque puntualmente no contamos con muchos documentos. El primer elemento, y me parece muy importante en esta discusión, que es una producción urbana, básicamente en lo que el imaginario nuevo hispano llama villas de españoles, es una producción urbana de talleres regidos por ordenanzas y sabemos que los talleres de producción pictórica, desde las primeras ordenanzas que tenemos publicadas en la segunda mitad del siglo XVI, limitan drásticamente quienes tienen el derecho de pintar, por un lado, y que por el otro lado, aun cuando en el siglo XVI todavía no existe ese sistema de castas como tal, tan estructurado como vendrá posteriormente, los maestros de talleres desde lejos no pueden ser ni indios ni mulatos. Bueno, por el otro lado, otro elemento que debemos también tomar en cuenta es que cuando revisamos estas series, que si bien no se dieron a conocer mucho tiempo, ya tenemos bastante información al respecto, lo que estamos viendo pasando de una serie a la otra y de un cuadro al otro, es que se repiten lo que terminamos llamando clichés o estereótipos, tanto en la postura de las personas que aparecen como en las acciones, por ejemplo, la violencia automáticamente está relacionada con las castas bajas, las de color de piel más oscuras, en general los mulatos, lobos, etcétera, como si la familia del español o de las castas altas no pudiera conocer, digamos, violencia intrafamiliar. A principio de este año yo entregué un trabajo sobre la música, o sea, cómo podemos leer la práctica de la música a través de la pintura de casta y es igualmente un desajuste que tenemos entre esa imagen que nos dan las pinturas de castas, que nos dicen que el español toca violín y el mestizo guitarra, y el mulato o el lobo no toca ningún instrumento de música, más bien se dedica a pelear con su esposa o los hijos. Cuando sabemos, cuando trabajamos la música en México, que una de las líneas de mayor influencia fue precisamente la africana, tanto para las melodías, los bailes, como eventualmente los mismos instrumentos de música, cualquier veracruzano que investiga eso lo diría muchísimo mejor que yo. Entonces, cómo ver estas pinturas como documentos históricos, la idea de que estas pinturas son documentos históricos viene de que en el momento, digamos, en el cual se están dando a conocer, tenemos relativamente muy poca información sobre otra cosa que lo religioso a nivel artístico durante la Nueva España y la mayor parte de los investigadores, cuando estamos leyendo estas primeras reseñas sobre las pinturas, todos casi se acuerdan en qué es frescura, algo nuevo, por fin en el ámbito de la producción artística nuevo hispana. Sobre eso habría que agregar otra vez dos comentarios. El primero, que muchos podemos pensar y lo sabemos puntualmente por algunos comentarios que aparecen en algunos documentos, que el género llamado profano, dominantemente histórico, y el género religioso caminaron más o menos paralelamente, pero el género profano histórico fue casi sistemáticamente destruido. Yo vengo de Puebla, en Puebla contamos con la casa del Deán, la casa se rebanó en la primera mitad del siglo XX, desgraciadamente para construir un cine, pero por ahí todavía tenemos algunas pinturas también profanas, que nos dicen que algunos personajes de la élite o del polo intelectual de aquella época podían también promover otros géneros. Por el otro lado, cuando estamos revisando el contexto histórico específico, lo que estamos viendo, siglo XVIII, la Nueva España pasa por toda una serie de problemáticas sociopolítico-económicas bastante particulares, y hay un grupo en particular, eso lo sabemos muy bien, los criollos que están reivindicando sus derechos a gobernar, tenemos sus derechos a administrar y podemos, lo que han hecho ya muchos investigadores, establecer una liga entre el surgir de estas pinturas, la imagen que nos está dando esta pintura, como una especie de lectura, muy desde el imaginario criollo, y lo que podría ser como tal lo real. Bueno, cuando trabajamos, eso solamente es un recordatorio, el textil aquí en México, hay campos que nos dicen desde un principio que la indumentaria, el uso de las fibras, el uso de determinados tejidos, funcionaba, como lo vemos en las pinturas de castas, en base a signos de distinción social, si trabajamos dinteles, pinturas, cerámica, lo que estamos viendo es que efectivamente en cualquier ámbito mesoamericano, la forma de vestir indicaba un estrato social y una función sociopolítico-religioso, es decir, que no descubrimos con la Nueva España, que determinadas personas estaban restringidas a utilizar determinados tipos de vestimentas y eventualmente determinados tipos de fibras. Por el otro lado, eso es un lugar común, se ha comentado muchas veces, obviamente el textil, como cualquier elemento del imaginario mesoamericano, tiene que ver con un emplazamiento cósmico existencial, como cualquier práctica que se dé en el ámbito prehispánico, ¿por qué? Porque el ámbito prehispánico de forma general pertenece a lo que nosotros llamamos lo cultural, eso será una diferencia que vamos a ver posteriormente, dentro de un ámbito cultural cualquier elemento, desde la forma como construyo mi casa, como coloco mi fogón en la cocina, como me he visto, tienen que ver con la reafirmación y retroalimentación continua de un orden cósmico, lo que obviamente se va a perder para la población indígena una vez que llegan los europeos. Cuando estamos consultando, esta vez ya no documentos prehispánicos, sino documentos postcoloniales, aquí les doy dos ejemplos, un códice postcolonial como tenemos muchos y un ejemplo de las pinturas que están en un excomento franciscano de Tecamachalco en el estado de Puebla y lo que vemos ahí son estos, bueno, algunos documentos de transición sobre la indumentaria, en la imagen de la izquierda, la moda entre comillas o las formas de vestir que empiezan a imponer los españoles, pero no debemos olvidar que atrás está el catolicismo, porque decimos los españoles, pero claro, es el gobierno de la Nueva España más la Iglesia Católica que veta precisamente determinadas formas de aparecer en público porque hay que tapar el cuerpo. A mí en esta imagen que les estuve escogiendo, entre muchas más me llama la atención que uno de los personajes va a empezar a utilizar calcetas, que es una de las grandes novedades para las prendas masculinas que vemos surgir para tapar precisamente alguna parte del cuerpo que en la cultura prehispánica sistemáticamente venía como tal expuesta a la vista de todos. Y en esas pinturas sobre papel amate que están, bueno, de las pocas que hemos conservado sobre papel amate que todavía existen en la bóveda del Sotocoro del ex convento franciscano de San Francisco de Tecamachalco en Puebla, en esa imagen en particular, podemos sospechar, lo sabemos que había grabados europeos atrás, aquí lo que estamos viendo es que obviamente parte de la indumentaria es de corte abiertamente medieval, digamos, ni siquiera acorde con la moda de vestir de la época. Entonces, estos dos documentos nos dicen ya dos cosas, que por un lado la imagen efectivamente nos puede documentar algo que está pasando, pero la imagen también nos puede remitir a determinado imaginario que no tiene nada que ver con parte de las prácticas contemporáneas. Aquí otras dos imágenes seleccionadas, entre muchas más, una que pertenece al famoso lienzo de Tlaxcala, y ya hay mucha gente que ha hecho muchos estudios precisamente sobre los tipos de huipiles con los cuales aparece la famosa Doña Marina en muchas imágenes, contrastando con el pelo suelto, que obviamente sería una novedad que aparece ahí en el campo de la imagen, sin saber si realmente tiene que ver con un uso como tal que hacía esta señora de su pelo, o si es un uso codificado en la imagen para indicar a esta señora que estaba jugando otro papel que el que le venía preasignado a la sociedad prehispánica. Y un cacho de lo que hemos llamado escenas domésticas en las pinturas de esa pequeñita capilla del estado de Hidalgo, Santa María Xochoteco, en particular destruidas porque se les ha ocurrido poner un cableado de luz con mucho cemento encima. Entonces tenemos el cemento más el cableado, más los foquitos ahorita encima de estas escenas, que son muy interesantes porque son como recuadros que tenemos en los muros de la pequeña capilla y que aparentemente documentan otra vez algo de las prácticas del momento, ese en particular se llama el matrimonio, se supone que es el matrimonio celebrado entre una española y un español, y atrás aparece la India con su típico huipil, digamos para decirlo así, tal como lo vamos a ver aparecer en imágenes posteriores. Ahora, lo que nos interesa aquí son estos documentos, este campo de imagen muy particular, que llamamos pinturas de castas. Las pinturas de castas para mí son interesantes, pero nos dan a su vez una buena retroalimentación para todo lo complejo y la ambigüedad que pueden ser las imágenes. Por un lado, lo que sabemos cuando estamos revisando estas pinturas de castas, que sean las que aparecen en una tabla, son las que menos documentadas tenemos, o las que aparecen en series, hay un desajuste entre la cantidad de nombres de castas que nos documentan los investigadores y las imágenes de castas mismas que aparecen en los lienzos, sea una sola tabla o sea una serie. Algunos investigadores documentaron hasta más de 50 nombres de castas, en general cuando estamos trabajando las series, por mucho llegamos a 15, un poquitín más de 15, que son las más comunes. Otra vez este desajuste entre lo que nos enseña la imagen y lo que tenemos por ahí en otras fuentes. Por el otro lado, lo que también es interesante a mi punto de vista cuando trabajamos estos campos de imágenes, es que los dos personajes que más aparecen por el lado masculino, el español, y por el lado femenino, la india. Y cuando estamos confrontando estas imágenes que aparecen aquí con los porcentajes reales de población que podían existir en la época, sabemos que eso no corresponde de ninguna manera. Es decir, hay una manipulación otra vez de cierto campo de imagen que tenemos entre la visibilidad que se dice y los datos de la práctica. Yo escogí solamente algunos ejemplos, porque finalmente si bien repiten clichés y estereotipos de actitudes, de vestimenta, etcétera, sabemos también por el otro lado que no deja de haber un fondo real. La Nueva España, ustedes lo escucharon hace rato, intercambia finalmente muchos productos con otros continentes. Sabemos que llegan aquí a América, en particular en la Nueva España, otros tipos de telas, otros tipos de fibras, otros tipos de bordados. Por eso escogí en particular la primera imagen de Miguel Cabrera, porque obviamente lo que ostenta a esta mujer no corresponde, digamos, o desde muy lejos a la tradición local. Sabemos también que se podían mantener prendas locales y puntualmente estarlas combinando con algunos usos europeos, que es el caso de estas enormes enaguas, que se ponían algunas mujeres, conservando la indumentaria local, pero ajustándola a determinados patrones de visibilidad de lo recorrido, de lo requerido, perdón, no recorrido, requerido. Estas me llaman la atención porque lo que estamos viendo aquí, en el cuadro de la izquierda, pues obviamente una pareja pobre, lo vemos en la vestimenta de la mujer, ni hablar de lobo, que por ser de casta baja, necesariamente tiene que aparecer harapiento. Pero en los dos casos, aunque la India de la derecha se casó con un español que vista francesado, por lo tanto se supone que debería tener otro estatuto socioeconómico, sigue conservando en ese caso de imagen un distintivo del ser india, aunque probablemente no vaya a cargar absolutamente nada. A manera de conclusión, finalmente, y después de este muy rápido recorrido, yo quisiera otra vez señalar algunos elementos. Primero, que las pinturas de castas las estamos descubriendo, entre comillas, desde no mucho tiempo, entonces la investigación es relativamente reciente, pero que son un buen ejemplo para mí, otra vez, de pensar que lo que nos dan a ver los artistas, por más credibilidad que eso puede generar en nosotros, hay un filósofo francés, Régis Debré, que maneja mucho el concepto de fe óptica, que tanto una imagen genera en nosotros fe óptica, porque antes de documentar, apostamos a que nos dice la verdad, que tiene mucho que ver con nuestro modelo cultural occidental, asumir que lo que nos dan a ver es primero realidad, antes de pensar que probablemente lo que nos dan a ver es totalmente manipulado. Por el otro lado, para terminar, yo me apoyaré con otro comentario, es un comentario de Michel Foucault, en esta conferencia inaugural, que él da en el Collège de France, cuando recibe precisamente la Cátedra de Historia de las Ideas, en ese pequeño texto que se llama El orden del discurso, Foucault insiste mucho sobre el hecho, lo utiliza para el discurso, lo que nosotros llamamos campo de desibilidad, pero podemos perfectamente aplicarlo a la visibilidad, él dice que los principios de construcción del discurso, independientemente de la época y del contexto sociocultural, son la selección, organización y redistribución de la información, es decir, que siempre puede haber una parte real, pero lo que nos dan a ver, lo que nos dicen en un texto, nunca tiene que ver con la totalidad de la información disponible, eso es un primer punto, y dos, que puede haber en los documentos, sean campos de imágenes, sean discursos como tal, un fondo de realidad, entre comillas, pero otra vez, esta realidad se utilizará, digamos, para servir otros ejemplos, y en ese caso promover frente a ojos europeos, una visión tranquila, digamos, de la nueva España, donde todo parece en armonía, cuando tenemos atrás conflictos sociopolíticos, bastante fuertes, digamos, pero que finalmente, ese campo de imagen, que promociona la paz familiar, y la armonía social, digamos, nos oculta. Muchas gracias. Gracias.